¡Suscríbete al canal! De diferentes juegos y él tiene apenas 21 años, se cumplió en enero Él lleva jugando más de 10 años, desde los 11 años con FaZe FaZe es un clan de eSports que está en las grandes ligas En el cual lo lleva a torneos, lo lleva a participaciones, lo lleva a la casa de los FaZe Para tener así más concentración al momento de jugar con los equipos, todo eso Entonces, por un lado tenemos un jugador profesional y por el otro lado tenemos un clan profesional Entonces, jugaban muy bien de la mano, ¿no? FaZe llegaba y le decía, oye, quiero tener un contrato contigo en el cual yo voy a ser tu patrocinador Yo te voy a estar dando, pues, el hogar, te voy a estar dando vehículos para que te puedas mover hacia los lugares Te voy a estar escribiendo en participaciones, torneos, de todo, ¿no? Tfew en ese entonces llega y dice, ok, me parece perfecto, voy a estar contigo, voy a trabajar contigo Él en este caso era un niño de 11 años cuando todo empezó 11 años y era un jugador profesional No empezó todo aquí en Fortnite, eso tiene muchos años atrás Entonces empiezan, juegan bien, todo, va a competiciones, todo sigue correcto, sigue en regla y todo eso Hoy, 2019, Tfew ha decidido demandar a clan FaZe por varias circunstancias Entonces, ¿qué es lo que orilló a Tfew a demandar a FaZe? Bueno, lo que Tfew dice al principio, el primer argumento por el cual demandó a FaZe Es porque FaZe supuestamente se está quedando con el 80% de las ganancias sobre el trabajo de Tfew Lo cual es un porcentaje muy, muy grande, ¿no? Todo empezó por eso pequeño Luego se fue haciendo más grande ¿Qué es lo que pasa? Cuando Tfew hace la demanda hacia FaZe clan Le dice, oye, ¿sabes qué? La neta es que tú te estás llevando el 80% de mi dinero y todo eso FaZe responde ¿Sabes qué? Estamos muy apenados con este caso que tenías tú con nosotros Pero ahí te van las ganancias que FaZe ha cobrado desde el 2018 Cero dólares por torneos ganados Cero dólares por transmisiones de Twitch Cero dólares por tu canal de YouTube Y cero dólares por cualquier plataforma que tú te has llevado En total con tu contrato hemos obtenido 60 mil dólares por nuestro partnership O sea, porque ellos eran como la casa que hizo crecer a Tfew A lo largo de 10 años, ¿eh? Estoy hablando de 10 años, 60 mil dólares en 10 años Y el contrato que ellos tenían es que FaZe se iba a llevar el 20% de las ganancias de Tfew Y Tfew se iba a llevar el 80% Eso es lo que dice FaZe al respecto Y ellos le dicen que es una pena que Tfew haya actuado así Pero de cualquier manera esperan arreglar los problemas y seguir trabajando con él Entonces Tfew no conforme con esto Dice, ah, con que tú dices que solo es el 20% cuando tú te has llevado más dinero Entonces ahí es donde el problema se hace grande Ahí es donde Tfew dice, sabes que te puedo demandar por más cosas del pasado Recordando que Tfew empezó a los 11 años en FaZe Tfew dijo que él fue obligado o FaZe obligó a sus padres a decir Que era necesario que Tfew se fuera a la casa FaZe Donde es donde se juntan todos los del FaZe Clan para entrenar Obviamente dentro de los juegos respectivos Entonces que fue obligado por sus papás a decir esto O sea, FaZe dice a los papás Oye, ¿sabes qué? Tienes que decir que tu hijo tiene que venir a esta casa Sí o sí Eso es una de las cosas por las que demanda Luego dice que él apostaba siendo menor Entonces para los torneos la edad mínima son 13 años Él tenía 11 Entonces obligaban a que él firmara contratos Diciendo que tenía 13 años cuando tenía 11 Y también que obligaban a los papás a firmar las responsivas De que él tenía 13 años cuando él tenía 11 Entonces ahí ya van dos cosas Apostar como menor y obligar a los papás a despojarse del niño Para irse a una casa de entrenamiento Que supuestamente él lo demanda Como que él fue obligado a Y no solo eso Sino que también dice que se hacían muchas fiestas en la casa de FaZe Y que lo obligaban a beber alcohol a un niño de 11 años Cuando la legalidad apenas de los 21 años La consiguió en enero del 2019 Entonces ya van múltiples cosas por las cuales se están demandando Una, por los ingresos que tiene Que supuestamente FaZe se está llevando el 80% sobre el trabajo de Tifio Dos, que obligaron a sus papás a decir Que se fue él o tenía que irse él a vivir a otra casa Tres, que apostaba siendo menor Cuatro, que obligaron a sus papás a firmar todo eso Y cinco, que bebía alcohol Que lo obligaban a beber alcohol antes de la menoría de edad Entonces, esta demanda se está haciendo más y más y más grande Hay bastantes cosas que no están completamente aclaradas bien Pero pues los defensores, o sea, los abogados Tienen que hacer su trabajo muy, muy, muy bien Ahora, ¿qué es lo que se espera? Que FaZe le dé una gran cantidad de dinero a Tifio Eso es lo que ese güey quiere Pero FaZe obviamente se va a defender Cerca de todas las cosas que ellos han hecho por Tifio Y por qué se está portando de esta manera Está bastante raro todo este caso Porque pues es la casa que te patrocinó por más de 10 años Y no solo eso Ahorita, después de todo este escándalo Tifio está perdiendo bastantes seguidores En la plataforma de YouTube, tanto de Twitch Más o menos al día que estoy subiendo este video Ayer perdió como 2.400 suscriptores No, 22.000 suscriptores 22.000 suscriptores Según la plataforma Social Blade Entonces, están perdiendo seguidores por andar de desmadroso Por andar haciendo cosas que no tenía que haber hecho Tifio, ¿qué está sucediendo? ¿Realmente es necesario irte a estas orillas? ¿Yo qué es lo que pienso realmente? Cuando tú trabajas mucho tiempo con una empresa Que va a ser tu partnership Que va a ser como tu casa productora, por así decirlo Quien te inscriba a los torneos Quien descubrió tu talento Quien te está ayudando a volverte más profesional Enfocarte en un videojuego Yo creo que al principio Cuando no eres una persona que cobra mucho Está bien el apoyo que ellos te dan Porque si ellos están llevando el 20% Sobre lo que tú generas Cuando eres muy pequeño No generas mucho dinero Entonces, ellos le apuestan más A que seas un jugador profesional Te entrenan para que veas a los torneos Y dentro de los torneos Tú puedas generar más dinero Una Hoy en día las redes sociales pagan bien No es una cosa secreta Las redes sociales pagan bien Y más para una persona como Tifio Que solo en YouTube Tiene más de 10 millones de suscriptores 10 millones O sea, es un número muy, muy, muy grande Entonces Él Al momento que crece Obviamente El dividendo Que es el 20% Que debería de llevarse Face Es mucho más grande Entonces Si no es lo mismo Lo que tú generas Con un millón de seguidores Al que tú puedes generar Con 10 millones de seguidores Entonces El monto que se lleva Face Supuestamente Debería ser más grande Pero Ellos aclaran Que de las redes sociales No se lleva nada Está algo extraño Realmente Quien sabe bien De sus ingresos On Face Y Tifio Ahora Una de las cosas Más importantes De todo esto Es que cuando te metes Una bronca así legal No sabes cuándo va a parar Y todos van a estar Metiendo golpes de lana Muy grandes Vamos a ver Qué tanto puede durar Esta demanda Qué tanto puede afectar A Face Qué tanto puede afectar A Tifio Recordemos que Face Es un clan Muy, muy, muy Grande Y muy, muy, muy Antiguo Ha sido un clan Competitivo Que lleva muchísimos años Desde Call of Duty 4 Si no es que todavía Más atrás Entonces Es una institución Que ya tiene un tiempo Respetable Al igual que Tifio Siendo un jugador Profesional Que es lo que Ustedes piensan Realmente Todo esto es un embrollo Es lo que está pasando Ahorita Es como ¿Cómo decirlo? El chisme gaming De ahorita Así como Ventaneando De los gamers Tifio contra Face ¿Quién tendrá La respuesta? Yo creo que Tifio Se le subieron Mucho los humos De estar ahí Como Con la fama Con el dinero Y dijo ¿Sabes qué? Soy ambicioso Quiero más dinero Necesito más dinero ¿Por qué? Porque quiero Entonces Se me hace algo Algo malo No da un buen ejemplo A la comunidad gamer A los pro players Yo creo que Tienes que ser Un poco Humilde Al decir Oye ¿Sabes qué? Gracias a 10 años De estar trabajando contigo Hoy estoy donde estoy Pero pues Tifio no fue así Entonces ¿Qué es lo que Ustedes piensan? ¿Qué harían ustedes En su lugar? ¿Hubiesen demandado? ¿No hubiesen demandado? ¿Qué es lo que Ustedes piensan? Yo creo que Esto No va a acabar bien Y va a ser Un largo Largo trecho Tanto para Face Tanto como Para Tifio Entonces amigos Espero les haya gustado Este video Este pequeño Chisme La farándula Gamer Ya saben que aquí Hay buenas noticias Espero que puedan utilizar El código SASUKV3 En la tienda Ya saben que eso Me apoyaría muchísimo Cuando ustedes compran Algún skin Algún pico Algún camuflaje Eso que les gusta Tanto a ustedes Usen este código Recuerden que cada dos semanas Se reinicia Entonces hay que volver A meter el código Entonces Espero también me puedan ayudar Con una suscripción Y dejando su like En este video Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye ¡Suscríbete!